¿Quiere que gane el verde? No es que ahorita van mal el verde Si gana el verde... ¡Vamos verde! ¡Ustedes pueden! ¡No te confíen! ¿Pero qué? ¿De verdad? ¡Déjalo! 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 ¿Y no había hecho el otro punto? ¡Déjalo! ¡Cama! ¿Qué está pasando? ¡Ve pues! ¡Déjalo! 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 ¡Cama! ¡Déjalo! ¡Ó termsㅠㅠ ¡Déjalo! ¡Déjalo! Dama, la cosa es ir ayudando a crear las cosas, hombre. Ah, pero dele, toquen las canciones de todos los bichos. Dele. Uy, Dios. Eso, Mario. Mira, punto verde. Mira, Mario, desde aquí se movió para allá. Y que está atrás se tiene que mover más porque como él está de frente, va a ver. Mmm. ¡Delen! ¡Ele, diablo! ¡Diablo, pero aquí! Otra, sí, chéle. ¿Por qué pasa? Que si le duele mejor ya no hubiera seguido el diablo. Oye, ¿por qué iba? Que no iba aquí el diablo. No, allá va. Es que el diablo allá va. ¡Ah, coma loco! ¡Ay, Dios! Hay el punto verde. El punto verde, dijo la réplica. Lo que dice la primera cuesta. El punto verde, lo que dice la primera cuesta. Oye. ¡Toma! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Y esa capitana! ¡Tapi! ¡Hace más de la vuelve! ¡No! ¡No! ¡Unto verde! ¡Unto verde! ¡Unto verde! ¡Unto verde! ¡Unto verde! ¡Unto verde! Yo no me dije. Bien, es que ya había caído. ¡Unto verde! ¡Unto verde! ¡Unto verde! ¡Unto verde! ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Bien, cada una pregunta. No, no me puede decir. Otro igual, Chele. Otro igual, Chele. Dele, concentre, Chele. Ahí viene. Dios, punto verde también, pues. Bueno, la gente que sabe de este juego va a ver que ha sido bien, Chele. Ahorita ya la agarró por fácil, diabo. Sí, ahorita ya. Como ya sabe, ya no lo está agarrando. Dale, dale, dale. Jesús bendito, Jeje Ayse. Ven, agilón. Arriba. Arriba. Ahí viene. Uy. Dale, dale. Uy, uy. Un ton naranja porque la tocó. Mama iba para afuera, hombre. La regó. De cama. Ay, Dios. ¿Usted para qué es bueno? No, 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 no. Vamos, bichos. Ya se había traído. Ya casi. Vamos, verde, vamos. Póngale mente. Uy, ay, Dios. ¿Y ahí qué fue? ¿Y ahí de quién fue? Punto naranja. No sabe, pero fue. No, 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 no. Alguien. Nulo. Otra vez que salgo. Y siempre que la riega, dice, me distraje. Uy, ahí viene. Uy. Igual que la norma de Dios, nosotros la hicimos a Henry con la paranda. Y ni fue él. No, que la norma, güey. No, que la norma, güey. Como la norma nunca se la hizo. Ajá, no, por eso le dijo, el Henry fue el... Es que Henry la tenía y aquella como que medio se le vio en mis dedos. Ajá. Y no, este... Yo al principio, la primera vez cuando tronó de un solo, dije, Norma, porque yo la vi. Ajá, por eso. Y no, Henry dijo, pues, Norma, por primera vez acepta un error tuyo, le dijo. Sí, 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 sí. Se acabó, BR, cambio. ¡Ay, dice, los tres, por lo menos, por eso! Espérame, 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 vamos a movernos aquí. ¿Qué pasa? ¿Quién lo fue? 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 Cama, vamos a estar hablando a las cabales. Cama, pero es que aquí no se vale porque estamos hablando a las cabales, no por lo que usted quiere. Eso fue hace cuantas horas, estamos hablando de ahorita. No hubiéramos tenido árbitros. ¿No se nota que quieren que ganen ustedes? No, men, pero es que no... Pero sacó al diablo cuando eso fue hace horas y ahorita no cuenta. Se nota que quieren que ganen los verdes, men. Solo porque el diablo es el mejor del grupo. Solo porque son el que mejor juega. Solo porque son el que mejor juega de ahí. No, porque a mí no me gusta la injusticia. ¿Qué le ha hecho? Júl, el árbitro mató. ¡No has perdido! ¡Quieren jugando! ¡ngulo, la alcaldía! Júl, la recuja. Una lleva una, pegar a la base. ¡Qué árbitro! ¿Qué haces? No es buena gente. No es buena gente. No es buena gente. ¿Qué nos va a decir? Ya, ya llevan a María. ¿Usted por qué no sabe cómo la trató cama y paterna? No, yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. ¿Qué haces? ¿Cómo la están tratando? Yo he estado ahí. Sí, los sindicatos. ¿Por qué no? Ella sabe. Ella sabe. Yo estoy ahí. No la he maltratado. Al contrario, estábamos... La estábamos diciendo... Si se quiera, la toqué ni la hice ni nada. Es una buena... Yo estaba diciendo que... Al fin, encontramos algo que hasta el árbitro es excelente. ¡Aplausos! ¡Ciento! 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 Hay que seguir con el juego, pues, que el agua siempre... Es que ya no quieren jugar ellos. Ya no quieren jugar ellos. Pero si ellos se retiran, carlan las veces automáticamente. ¡Mierda jugando! Se dice el anajado, se retira o sigue. ¿Qué dicen los capitánes? ¿Los capitánes es lo que tienen que decidir? El caprichoso es... Los capitánes. Y el sindicalista de Gilo, que en la alcaldía sigue sindicatos. Tengo que ir a pintar... Es que ya subió la maría, gordobelo, ¿no ves? ¡Qué, Dios! ¡Tengo que ir a pintar, inseramente! ¡Vaya, pues! ¡Démonos! ¡Están puestos! ¡Mierda jugando! ¡Para la calza! ¡Démonos! estar aquí es que es que hay que apoyar a esto también va muy débile broma ahí está hay que ganar no hay hueva hey uno tiene puto 5 puto dale pues bicho agarren la onda entonces no no escuchaste lo que le dijo a choco cállese vamos vamos quién él es el que empezó con eso y ahorita lo quiere anotar que bozo vamos esto uy esto naranja no pierde la esperanza ay dios santo vamos todavía se puede ay dios santo ay dios santo